Sini pasa govinda, si ven cartesca govinda Sini pasa govinda, si ven cartesca govinda Asritapaccha govinda, govinda, hari govinda Gokulanandana govinda, si ven cartesca govinda Sini pasa govinda, si ven cartesca govinda Asritapaccha govinda, govinda, hari govinda Gokulanandana govinda Sini pasa govinda, si ven cartesca govinda Sini pasa govinda, si ven cartesca govinda Si ven cartesca govinda Sini pasa govinda, si ven cartesca govinda Gokulanandana govinda Sini pasa govinda, si ven cartesca govinda ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!